de los árboles de su camellón. Promete el municipio arreglar vialidad de bosques de Pirineos. Ya van varios choques en esta vía. Se avanza en el tema de las subvenciones para parques, pero faltan detalles por resolver. Esto y más de Sierra Madre Mía. Estas son las noticias. En abril del 2020, Agua y Drenaje de Monterrey decidió quitar el riego en los más de 53 mil metros cuadrados del camellón de la avenida Hacienda del Rosario por la sequía que se vive en la entidad. Y los vecinos, lejos de quejarse con las autoridades, decidieron unirse para tratar de mantener con vida a los árboles del lugar. Daniel Villarreal, presidente de la mesa directiva de Hacienda del Rosario, explicó que en un momento se contrataron pipas de agua, pero estas eran insuficientes para cubrir todo el área, por lo que de un chat vecinal surgió la idea de adoptar un árbol y así. Decenas de vecinos colocaron un listón en el tronco del árbol, algunos con su nombre inscrito, para aclarar que ellos personalmente se harían cargo de tal o cual ejemplar en específico. Nos duele muchísimo, muchísimo el pensar en que los podamos perder y es una manera de que la sociedad y la comunidad y los ciudadanos podamos contribuir en rescatar nuestros espacios, porque sin duda nosotros son, además de que todo el municipio, pero los residentes somos los que más disfrutamos todos estos jardines. El presidente del Rosario dijo que mantiene reuniones por Zoom cada dos semanas con distintas áreas de la administración, como imagen urbana o participación ciudadana. Nos están dando la mano, nos gustaría que fuera en mayor magnitud, porque hay una intención de que ellos ir replantando algunas cosas, hay muchos árboles que ya están secos, ya cortaron algunos porque ya estaban totalmente muertos, pero hay algunos otros que no han cortado todavía. Algunos árboles siguen vivos, pero otros lucen completamente secos y el césped y los jardines a lo largo de todo el camellón prácticamente desaparecieron. El Implant de San Pedro informó que la próxima semana presentarán una solución integral para arreglar la vialidad que circunda el Parque de Bosques del Valle, en especial la que padecen los vecinos de la calle Bosques de Pirineos. Esto lo anunció Javier Leal, director del instituto, quien admitió tener conocimiento de los percances en esta vía, donde ambos lados de la calle, que además es de doble sentido, se utiliza como estacionamiento, tanto para los visitantes del parque como para los vecinos. Es decir, no hay espacio y ocurren accidentes como este. Las inconformidades de los residentes con el recién remodelado Parque de Bosques del Valle son muchas. Además de la vialidad, como las horas de uso de la cancha de básquetbol y la falta de reglamentación para las clases y fiestas que allí se realizan, amén de que los visitantes han usado su domicilio como punto de referencia para pedir comida por Uber. Odidi. Por favor, necesitamos que el reglamento se cumpla. Enfuerce, se cumpla, ¿sí? Que manden gente a manera de que se cumpla el reglamento. Estas son las breves de Sierra Madre News. Inora Cantú, secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, dijo que el municipio creó subcuentas para depositar los apoyos a las colonias para que puedan mantener sus parques. Y esto no representa una carga fiscal para el presidente o tesorero de la Junta de Zidane, donde antes se depositaba el dinero. Sin embargo, Roque Cortés, presidente de Valle de Chipinque, dijo que aunque esto era un paso inicial, faltaba ver dónde depositar las cuotas que las mesas directivas recaban para el mantenimiento de estos sitios. Un vecino de la cima reportó que la esquina de Genaro Garza García y la calle Peñas era usada por las empresas cableras como base para dar servicio a todo el sector. Esto luego de que un camión tirara un poste de la CFE a la calle al atrapar un cable. Comisión levantó el poste y lo dejó en su sitio original, aunque inclinado y al parecer las empresas cableras estaban apenas por retirar la maraña que se hizo frente a la habitación del residente. Vecinos de Calzada del Valle se mostraron inquietos por la aplicación del concreto hidráulico sobre la avenida. Y es que dicen no es el mismo en algunos tramos. Por otro lado, los residentes también se quejaron del trabajo a deshoras en la arteria y grabaron la actividad nocturna de las aún inconclusas obras. Esto es todo por hoy. No dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com y comparte esta noticia en sus redes sociales. Yo lo espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.